Hola amigos, vamos a proceder al desmontaje y cambio de un mango de una olla de favor. Cogemos la válvula y la ponemos en la posición de apertura de vapor. Y ahí tiramos hacia arriba y tiramos a la izquierda. En esa posición la válvula se puede extraer. En esta posición giramos la tapa y buscamos los dos tornillos que están ocultos al lado del mango. Una vez retirada la goma. Con un destornillador de Philips de número 2 lo sacamos. No del todo, porque todavía tenemos que aflojar la tuerca de la chimenea. En este caso es la tuerca estrecha, nos ayudamos de la llave del número 9. Si fuera la tuerca ancha, tendríamos que coger la llave del número 3. Damos un giro así. Si vemos que nos patina, nos podemos sujetar la chimenea con unos alicates. Sacamos el mango hacia afuera y ya lo tenemos liberado. Con los dos tornillos. Cambio de la válvula de seguridad. La válvula de seguridad en la olla de favor o de espléndiz es este mecanismo de aquí. Cuando la llave coge presión, este mecanismo sube y cierra toda la parte de la salida del vapor. Pero si por alguna razón se obstruyera la válvula de funcionamiento, hay una válvula en el interior que saldría expulsada hacia arriba, liberando la presión. O si se obstruyera, se rompería la goma, facilitando la pérdida de vapor. Bueno, vamos a ver cómo se cambia. Para cambiarla es fácil. Nos ayudamos con la mano, tiramos de la goma. Y nos queda la válvulita al aire. Para poner la válvula nueva, primero limpiamos bien el borde. Si hace falta iríamos a pasar un estropajo. Cogemos la válvula nueva, que se compone de dos piezas. La junta y la válvula de funcionamiento. La válvula de funcionamiento tiene dos posiciones. Una más ancha que la otra. La parte más ancha, obviamente, va para la parte de arriba. La sujetamos con el dedo, le damos la vuelta y lo único que tenemos que hacer es, en el bisel, colocarla junta. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestra válvula cambiada. Una vez que tengamos desmontada nuestra tapa, procederemos a colocar, a preparar el mango nuevo. Tenemos un recambio original de fagor, como podéis ver, lo sacamos de la bolsita. Con mucho cuidado. En el mango, nos suele venir colocado de esta manera. Damos la vuelta, quitamos el celo, para desmontar la parte de la cazoleta y la chimenea. El indicador de presión, sacamos la cazoleta. El indicador de presión no va en la posición de transporte, sino que hay que dar la vuelta para colocarlo en la posición correcta. Quitamos los celos que lo soportan. Cogemos el soporte y aquí es donde llega la clave. Lo ponemos en el sitio. Y ahora, ayudándonos del destornillador, empujamos el pulsador de desbloqueo y el pulsador al mismo tiempo de la parte de abajo hacia delante. Con lo cual ya lo tenemos en la posición. Quitamos los tornillos con el destornillador de Philips del M2. Una vez desmontado el segundo tornillo, cogemos la tapa, solamente la tenemos que poner boca abajo, ponemos el engranaje y presentamos los tornillos parcialmente, atravesando la tapa. No nos apretamos del todo, porque luego tenemos que colocar la cazoleta. Para colocar la cazoleta, ponemos y la vamos girando hasta que nos encaje en el sitio. Y luego desmontamos lo que es la chimenea, la tuerca, atravesamos el lavable en el agujero, sujetamos, damos la vuelta y volvemos a arroscar. Ahora, apretamos, en este caso es con una llave del 9, porque es el de tuerca estrecha, si fuera el de tuerca ancha sería por la llave del número 13. Hasta que nos haga tope, si vemos que nos patina, nos podemos ayudar con unos alicates. Sujetamos la chimenea, y apretamos, después damos, aprieta los tornillos hasta que nos haga tope. Solamente nos queda introducir nuestra válvula de funcionamiento en el pulsador, posición de extracción, y giro rápido hacia la derecha. Esto es todo para vuestro mango de la tapa de la olla a favor.